Instituto Sinaloa de la Juventud Universidad Casablanca, Escuela Peques Arts, Centros de Iniciación Artística de CEPIC a nivel Estado, Instituto Nueva Galicia, Universidad Golfo de México, Centro Cultural del Magisterio Agustina Achoy Guzmán, Casa Achoy, Casa de la Cultura de Cobáez, Instituto Cobar, Escuela Municipal de Teatro de Culiacán, Instituto Mía, Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Coordinación General de Extensión de la Cultura de la UAS, Casa de la Cultura Miguel Tamayo Esquinosa de los Monteros de la UAS, Casa de la Cultura del Issste, Escuela de Artes José Limón del Instituto Sinaloense de Cultura, Centro Sinaloa de las Artes del SIC, Instituto Municipal de Cultura Criacán, Escuela Activa Integral, Ricos Café y Colectivo Antropo SIC. En este ciclo de actividades que tendremos el día 29, el día 30 y el día 31 de octubre, estaremos coordinando esta celebración, donde participan 28 instituciones culturales y educativas de Criacán, con 42 actividades de concursos, exposiciones, espectáculos, de música, danza, teatro, ofrecía, así como la degustación de platillos y libros. Tendremos también 52 actividades dedicadas a personajes que han dejado feo en la historia de Criacán, tendremos aproximadamente la participación de 10.000 niños y 15.000 jóvenes de estas instituciones. Destacamos también, el día de mañana, un consejo especial de la Fiesta Sinfónica de las Artes, en el Teatro Pablo de Villavicencio, a las 8 de la noche. Y el día viernes, un programa especial de la Universidad Autónoma de Criacán, que a través de la Coordinación General de Extensión de la Cultura, estarán en la Pazuela Rosales, en la Ciudad de Criacán, con actividades que tienen que ver con altares y exposiciones, tanto en el Centro de Idiomas, como en la Casa de la Cultura, Miguel Tamay, y en la Esplanada, en el Instituto Central de la Cultura Universidad. De igual manera, agradecer la participación del curso que organiza la Universidad de Casa Blanca, el concurso y el gráfico, donde precisamente se obtiene la imagen para este corredor cultural. Tendremos también una participación especial, un programa especial, el Centro de la Cultura de las Artes, el Centro de la Universidad de Criacán, y la Escuela José Lima. En esta noche, en estas sesiones, tendremos oportunidad de apreciar 10 años en la lectura del Centro Cultural del Magisterio de la Cultura. Quiero destacar y saludar la presencia de una invitada muy especial para nosotros, nuestra Catrina. Ella es Mireli Soto y es de la Escuela Peques Arts. Me gustaría que pasara la frente para que pudiéramos apreciar. Ella será nuestra educada que nos estará guiando este recorrido esta noche. Así es que muchísimas gracias por estarnos acompañando. El Salón de la Vida y la Muerte, que hoy cumple 16 años, se siente muy honrado con compartir el espacio con el Salón Infantil de la Vida y la Muerte. Esos maravillosos artistas infantiles que nos recrean años. En esta ocasión, el Salón de la Vida y la Muerte cuenta con nuevos participantes, nuevas propuestas, nuevos integrantes que se suman a este esfuerzo colectivo que se ha puesto al alcance de toda la comunidad para que participen con sus dibujos, sus pinturas, sus portados, el arte textil. Y en esta ocasión le damos la bienvenida a un grupo muy nutrido de fotógrafos que por primera vez se exponen con nosotros. Así también como a una poeta, Rosy Palau, que nos ha cedido un poema hermoso a los hijos al día de los muertos, exponemos también. La Universidad de Casablanca presenta también la Casa Choy, Tequesar, en fin, los días, los centros de iniciación que año con año están con esa obra tan linda y que les damos la bienvenida. 51 obras, un altar, dos instalaciones y un performance sorpresa. Agradecemos mucho, agradezco el personal y el apoyo de la licenciada María Luisa Miranda Montreo. Realmente es muy satisfactorio que ellos impusen el Instituto, estas tradiciones, para que todos tengamos alcance año con año y nos sumamos a esta gran celebración. El Salón de la Vida y la Muerte y todas las celebraciones de los muertos está alcanzando otra dimensión. Una dimensión muy amplia, muy nutrida, una dimensión que debemos aprovechar entre todos para dar a conocer nuestra tradición, todas esas cosas que hablan de nuestro amor por nuestra tierra y por nuestra patria. Muchísimas gracias, son ustedes bienvenidos. Todos los años yo culmino mi participación con un poema y este año es de una persona que está luchando por la vida. Sí, somos mortales, somos hijos del tiempo y nadie se salva de la muerte. No solo sabemos que vamos a morir, sino que la persona que amamos también morirá. Somos los juguetes del tiempo y de sus accidentes, la enfermedad y la vejez que desfiguran al cuerpo y extraviar al alma. Pero el amor es una de las respuestas que el hombre ha intentado para mirar de frente a la muerte. Por el amor le robamos al tiempo que nos mata unas cuantas horas que transformamos a veces en paraíso y otras en infierno. Muchísimas gracias a todos ustedes, bienvenidos. Tenemos dos terceras menciones honoríficas. La primera es para Diana Melisa Arias Montoya. Bueno, parece que ella aún es muy bien, bravo. La otra tercera mención honorífica es para Roselín Prieto Silvas. Gracias. Hay una segunda mención honorífica y es para José Ángel Acosta Ríos. Primera mención honorífica para Carla Yésica Pérez Pastén López. Gracias. Ahora sí viene el tercero, segundo y primer lugar. Tercer lugar, Yasmina Zoe Camargo Valenzuela. Bueno, segundo lugar, Michelle Beatriz Verdusco Chávez. Primer lugar, ganadora de la imagen representante de la décima novena edición de esta celebración otorgado a Daniela Reyes Niembro. Gracias. Orgullosamente, Casablanca, todos los ganadores. Un fuerte aplauso para Casablanca. El cartel ganador es el que está mostrando el licenciado Escalante. Está en todos los programas de mano, ustedes lo podrán apreciar. Es de Daniela Reyes Niembro. Ahora, escucharemos un mensaje de inauguración a cargo de la licenciada María Luisa Miranda Monreal, directora general de nuestra institución. Estamos de fiesta. Los mexicanos estamos de fiesta cuando celebramos esta tradición tan nuestra, tan mexicana, tan única en el mundo. Nosotros los mexicanos celebramos la vida, pero también celebramos la muerte. Nos tratamos de público con ellos. Esto es algo que nos distingue en el mundo y es algo que también llama mucho, llama poderosa la atención de personas que no están en contacto con nuestra cultura. Y creo que eso nos distingue y tiene que hacernos sentir orgullo. Es parte de nuestras tradiciones. Estoy muy contenta de saludarles esta noche, de que nos encontremos aquí reunidos. Sé que este evento inició en otro punto. Estamos, recordemos que estamos celebrando el décimo de el Corredor de la Cultura, el Centro de la Cultura y el Centro de la Cultura. Estamos muy honrados de la convocatoria que ha tenido este proyecto, que genera el interés de otras instituciones y eso también es motivo de gratitud en esta parte. Estamos saludando con mucho cariño a los maestros aquí presentes, representantes de los Cías de aquí de Quiracán. Muchas gracias maestros por que ustedes tienen una gran responsabilidad también y nos da mucho gusto que se sumen a este proyecto. Tenemos también, pues, el grupo de representantes ahora que hay que estar, esta niña, esta catrina muy linda, que nos hace favor de acompañar, que nos hable a todas más de las actividades que hay que hacer para acompañar. Es una catrina muy linda y es algo que tenemos que apreciar y que aprender. Regularmente estamos como en la idea de que haya concursos, se genere esa competencia de que quién hace la mejor caracterización. Yo creo que es parte también de este encuentro y de este encuentro que se ha generado por nuestra actividad. Bueno, me da mucho gusto que la Universidad de Casa Blanca, igual que los años, se esté participando de esta manera, y que estos jóvenes, los profesionistas, que ya están haciendo lo propio con este diseño, que lo que nos hace cada año, pues, también le damos las gracias a través de los participantes aquí, los jóvenes que han ganado los tres primeros lugares y las instituciones honoríficas. Sabemos que este tipo de actividades generan mucho interés y generan mucha simpatía, vamos a decir, entre nosotros. Y bueno, pues, también tenemos una relación muy diversa, tenemos una tentación, una curiosidad, por ya estar visitando, viendo lo que vamos ahorita a reunirnos, es inaugurado. Me da mucho gusto saludar a mi amiga, a mi colega Rosy Maral. Muchas gracias a Rosy por estar aquí. Pasa para acá con nosotros. Pasa, por favor. Rosy, un aplauso para ella. Estamos muy contentos, dije al principio, de que este proyecto convoque a tanta gente. Muchas gracias por esto. Vamos a seguir trabajando para que esa actividad se refresca cada vez. Estamos todavía ahorita con el fobio, el ejercicio que tuvo la profesión de la ciudad de Guadalajara. Les doy las gracias a ustedes, porque estoy seguro que muchos de ustedes estuvieron participando en las actividades. Somos un hospital muy exitoso, muy bien acogido por ustedes, y eso pues tenemos que agradecerles. Estamos muy contentos de trabajar con ustedes. Muy bien, si me permiten, yo quiero a nombre de nuestro gobernador, el ejercicio de los tres adres, preparar formalmente, en la verdad, las actividades de este décimo, gobernador, corredor titular, centro y sur. Las actividades de estaTitulación de la muerte, colocamos el preliminador, la muerte de la muerte, y les quisiera que esas actividades sean para descubrir ustedes, sobre todo para que tomemos ausencia y la riqueza cultural que tenemos, que poseemos a los epicardos. Que sea todo para ustedes y mucho éxito en todas las actividades que se ha gestionado. Gracias. 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 Gracias.